Yo tengo un presentimiento, yo tengo un presentimiento que me estoy enamorando De una muchacha bonita, de una muchacha bonita que vive en el mismo barrio Yo no sé que tiene mi corazón, que palpita de emoción, si con ella estoy hablando Si me ve, soy el hombre más dichoso, y me siento tan nervioso, que hasta me tiemblan las manos Yo no sé que tiene mi corazón, que palpita de emoción, si con ella estoy hablando Si me ve, soy el hombre más dichoso, y me siento tan nervioso, que hasta me tiemblan las manos Música Ese capricho mi vida, ese capricho mi vida me tiene desesperado Solamente se me quita, solamente se me quita que los dos seamos casados Porque así seré feliz en el mundo con este amor tan profundo que te ofrezco de regalo Y tú a mí me des la felicidad para siempre contemplar la sonrisa de tus labios Porque así seré feliz en el mundo con este amor tan profundo que te ofrezco de regalo Y tú a mí me des la felicidad para siempre contemplar la sonrisa de tus labios Música 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 Música